M...N...L...G... ¡Oye, hey! ¿Estás cansado de tener esa apariencia? Te veo siempre triste, mi colega. Pero no más. Y creo este invento que te dará esa apariencia que tanto deseaste. Aún no la puse a prueba, pero seguro que saldrá bien. Y... ¡Aquí va! ¡Aaah! O... E... E... O... C... L... E... 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 ¡Bé! ¡Vé! ¡Bé! 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 ¡Oh! ¡E! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!